Quiero entonar nuevamente una canción de amor contigo y que tu voz a mi vida le dé nuevamente alivio No hago caso de consejos de mis parientes o amigos Te has ido, que importa lo vivido Quiero ver salir el sol de nuevo en la mañana y siento que si no estás palmo a palmo en tu ausencia he nacido y muero Te importa lo que pienses que soy un loco perdido Te has ido, que importa lo vivido Estamos atados por este recuerdo Y enamorados amando, riendo Vuelve otra vez, no me eches a perder Estamos atados por esta aventura Y aunque pase el tiempo, la llama perdura Vuelve otra vez, no me eches a perder Estamos atados por este recuerdo Vivo de ti enamorado Sigo de ti ilusionado Vuelve ya, corazón Estamos atados por este recuerdo Detenerte entre mis brazos Transportándome en letargo Tras un derroche Y estamos atados por este recuerdo Como un loco perdido Voy por el mundo Voy por el mundo Vagando sin rumbo fijo Mira nena Vengo con amor Y la selecta Música 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 Estamos atados por este recuerdo No me eches a perder Tú sabes que como yo Nadie te va a querer Estamos atados por este recuerdo No demores más, regresa Te necesito, sin ti ya no puedo estar Música Estamos atados por este recuerdo Eres ilusión, eres ilusión Que da sentido a mi vida Mi amada Mi muñeca consentida Estamos atados por este recuerdo Si me faltas, si me faltas tú Ay que difícil vivir Si no queda nada de ti Estamos atados por este recuerdo No me quites el cariño Que todo hombre es un niño Que sin amor no puede vivir Música 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 Música